Bienvenidos a nuestro segmento siempre de PH en el cual nos dedicamos a ustedes equipo para que puedan conocer un poco más sobre algunas estrategias de emprendimiento, de proyectos y por qué no decirlo también de desarrollo personal, profesional. Y bueno, tenemos acá estas temáticas sobre la importancia de conocer o identificar, no sé cómo le quieren llamar a ustedes, pero ¿por qué se pierden los clientes? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué ya no viene este cliente? ¿Por qué este fue Pedrito? ¿Por qué ya no volvió Juanita? ¿Por qué la niña Carmen? ¿Por qué Don Clemencia? ¿Por qué? ¿Por qué los clientes ya no vuelven? ¿Por qué los clientes se van? ¿Por qué los clientes ya no regresan? ¿Por qué a los clientes ya no le compran? Entonces, todos esos por qué lo vamos a descubrir en este momento, justo en este momento. Así es que tome nota usted para que identifique cuál cliente o cómo es que se perdió su cliente. Vamos a ver en qué rango de esos porcentajes entra esa pérdida de cliente de su negocio. Una vez usted lo haya identificado, por favor equipo, tome nota, identifique, valore, evalúe qué es lo que usted está haciendo mal para que se le vaya a ese cliente o ya no haya vuelto. Igual, hay cosas que son bien delicadas y pues ni modo, ¿verdad? Veamos entonces acá, pero por favor no olviden antes suscribirse y activen la campana para las notificaciones para que les lleguen esos videos de manera inmediata. De igual manera, si ustedes desean, pueden unirse. Unirse a este equipo ya representa pues un valor muy significativo para nosotros, para poderles brindar la mejor calidad. Cada vez invertimos mucho, mucho, mucho más en proporcionarles a ustedes calidad de contenido porque pues realmente somos los únicos en El Salvador que proporcionamos este tipo de asesorías, ya sean educativas o ya sean empresariales. Y bueno, tenemos acá, y recuerden, lo otro es que nuestros videos son completamente gratis, exacto, nuestros videos son gratuitos. Bueno, veamos entonces por qué se van los clientes y tenemos la primera razón. Lo voy a hacer como una especie de parodia para que lo podamos entender bien. Ajá, el 1% de los clientes no vuelven porque mueren, porque fallecen. Y quizá usted probablemente nunca se dio cuenta y ni siquiera logró mandarle un pésame a su familia o un ramo de rosas. No, hombre, procure usted estar pendiente siempre del cliente, de la salud del cliente, independientemente de cuál sea el rubro de su negocio. El 3% de los clientes es porque, goodbye everybody, goodbye everybody, hello, it's a new country, se muda, se va y jamás vuelven al domicilio. Entonces, ese otro porcentaje de clientes, ay, mire qué bonita, ese otro porcentaje de clientes se va y usted ni siquiera les manda a decir, bye bye, adiós, arribe berchi, como decimos, pero bueno, es increíble que usted a veces no sepa para dónde se le van sus clientes. Al menos mándenles una tarjetita ya, tal vez lo recomiendan o con esto de las compras en línea, le mandan a pedir algo o le mandan a regalar algo a un familiar, podría acertarse ese caso. El 5% de los clientes es porque, hey, qué tal, cómo has estado, bien, hey, mira, compré esto, hey, qué chivo, ¿dónde lo compraste? Ah, allá en aquel lugar, hey, de esos no me han ofertado vos, hey, vamos, te invito, te lleva, vámonos, hey, qué chivo, ok, perfecto. Entonces nos vamos a probar las cosas de los amigos y como no tenemos fidelización de clientes, por eso se van, se van con los amigos y ya no vuelven. Entonces, prefiera usted fidelizar a sus clientes, lleve a las amistades de sus clientes, busque estrategias para que las amistades de sus clientes, hey, tenemos promociones, ahora traiga a un amigo y le vamos a regalar algo, pues es una forma, es una alternativa para que ese 5% no se pierda. El 9% se va, ¿por qué? Venga, disculpe, don Juanito, no, no, gracias, yo ya le compro a la empresa Florecita. No, nosotros somos la empresa Margarita. Ah, ok, ustedes son la empresa Margarita, ajá, ¿y qué? Nosotros, que la empresa Margarita, mire, la empresa Margarita, diferente a la Florecita, les ofrecemos, mire, este catálogo de descuentos y en este momento le estamos dando el 80% de descuento, 80, 80, 80% de descuento en sus compras. Los clientes se van porque se emocionan con los precios, con los descuentos, con las promociones, con la publicidad emergente, por la visibilidad, por la renovación de la marca, por cualquier cosa de esas. Usted puede perder el 9% de sus clientes. Otra razón por la cual se pierden el 14% de sus clientes. Vamos a ver cuál es. Le tenemos a este artículo, ok. Mire, este artículo usted lo puede recargar, mire, esta lámpara es súper, duper moderna, fíjese que tiene todas estas características, es LED y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ah, sí, me gusta, ¿cuánto vale? Tanto, mire, y está en un porcentaje de descuento porque usted quiere igualar a la competencia. Mire, competir con precios, se lo voy a decir, no es la mejor solución, pero igual, bajo el supuesto que usted va a tomar esa estrategia. Resulta que llega don Juan Pérez a la casa porque compró esta lámpara, porque usted a su cliente, pues, se la ofertó y le dijo que esta lámpara tenía esto, era LED, era recargable, etcétera, etcétera, pasó don Juan Pérez, lo enchufa, pasaron cinco horas cargando la lámpara, porque ahorro energético y no sé qué, otras cosas, y que solar, la ponen en el sol, otras cinco horas, y busca encender la lámpara, y no le enciende la lámpara, wow, mala calidad. Entonces, por la mala calidad, sea sincero, por la mala calidad del producto, del servicio, se van o se pierden el 14% de los clientes. Y, otro dato importante, ¿por qué se pierden el 68% de los clientes? ¿Por qué será? Bueno, usted puede jurar y perjurar que amarra a su cliente, como amarrarse con un anillo, Ah, miren, mi anillo no le gusta, son de las cosas del PH Junior, miren, estos anillos de, es un anillo de araña, ese anillo tiene unas cosas tan raras, peculiares. Pero igual, volviendo al punto, ¿por qué se pierde el 68% de los clientes? Vamos a ver por qué. Yo soy, nuevamente, Juan Pérez, la empresa Margarita llega, y llega Juan Pérez y le dice, Hola, disculpe, yo ando buscando, como, algo como para regalarle a mi, a mi esposa, a mi mujer, ok. Si, algo, no sé, como, como, no sé, a ella le gusta como, como las cosas de, de las joyerías, y, no sé, es como un anillo, o quisiera, o una cadena, el vendedor. Ay, mire, disculpe, don Juan Pérez, fíjese que ahorita estamos bien ocupados, pero, pero rápido, le puedo atender, dígame, ¿quiere un anillo o quiere una cadena? Es que eso ando buscando, es que no sé, el anillo, la cadena, o unos aritos. Ay, mire, don Juan Pérez, yo como no conozco a su esposa, yo no sé qué le puede gustar, mire, fíjese que, eso es lo único que tenemos, mire, ahí si le gusta y le parece, usted lo puede ver, y, y si no, pues, hay en otra ocasión. La indiferencia, la mala atención, la no personalización del producto, el servicio, o la venta. La falta de capacitación de su personal. La falta, puede, probablemente, de despachadores, secretarias, telefonistas, vendedores, no tener indicadores por parte de los gerentes, bueno, en fin, no puedo enlistar una gran cantidad de cosas, pero, don Juan Pérez, al ver esa indiferencia de la empresa Margarita, ¿qué pasa? Simple y sencillamente, es un mal servicio. Aunque el producto sea bueno, pero es un mal servicio. Y eso lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez. Entonces, el 68% de los clientes se le van, mire, como que está casado, no está casado, está casado, se ha divorciado, se ha casado, se ha separado, se ha casado, y, como John y David, no se vuelven a ver jamás, y llegan a una demanda millonaria, y eso le puede pasar. Entonces, el 68% de sus clientes se pierden por la mala atención. Así son las cosas. Entonces, evalúe usted por qué ha perdido los clientes, y replantee cuál puede ser su estrategia de ventas. Así es que, bueno, Si ustedes quieren una asesoría más personalizada para su empresa, para su negocio, para sus proyectos, no duden en contactarnos, y, bueno, pues igual, de todas maneras, podemos establecer un rango de precios, desde luego, para usted, de la mejor forma, y de la mejor manera, para que tenga todo el mejor conocimiento por parte de PH. Exprímanos, porque para eso estamos. Nuevamente, suscríbanse, activen la campana para las notificaciones, y, desde luego, nos vemos en cualquiera de todos los segmentos, para que ustedes los disfruten junto con nosotros. Así es que, se cuidan. Muchos besos, equipo. Y miren qué lindo Chalatenango. Es precioso, pues, para ustedes. Así es que, disfrútenlo cuando vengan. Que eso es claro, en el segmento de vagando, pero ¿y por qué no mencionarlo? Así es que, bueno, se cuidan. Y saludos. No pierdan sus clientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!